El que es el vencedor del pecado y de la muerte Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios que es siempre bueno y rico en misericordia Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna Amén Oremos al Señor Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio Porque en servirte a ti, creador de todo bien Consiste el gozo pleno y verdadero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Iniciamos la liturgia de la palabra Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días surgió un hombre perverso Antíoco Epifanes Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco Que había estado como rehén en Roma Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos Hubo por entonces unos israelitas apóstatas Que convencieron a muchos diciéndoles Vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos Pues desde que hemos vivido aislados Nos han sobrevenido muchas desgracias Esta proposición fue bien recibida Y algunos del pueblo decidieron acudir al rey Y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos Entonces, conforme al uso de los paganos Construyeron en Jerusalén un gimnasio Simularon que no estaban circuncidados Renegaron de la alianza santa Se casaron con gente pagana Y se vendieron para hacer mal Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino Y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo Y abandonaran su legislación particular Todos los paganos acataron el edicto real Y muchos israelitas aceptaron la religión oficial Ofreciendo sacrificio a los ídolos Y profanaron el sábado El día 15 de diciembre del año 155 El rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios Un altar pagano Y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá Quemaban incienso ante las puertas de las casas Y en las plazas Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza Y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley Los condenaban a muerte en virtud del decreto real A pesar de esto Muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos A no comer alimentos impuros Prefirieron la muerte antes que contaminarse Con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza Muy grande fue la prueba que soportó Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Me indigno Señor porque los pecadores no cumplen tu ley Las redes de los pecadores me aprisionan Pero yo no olvido tu voluntad Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Líbrame de la opresión de los hombres Y cumpliré tus mandamientos Se acercan a mí los malvados que me persiguen Y están lejos de tu ley Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Los malvados están lejos de la salvación Porque no han cumplido tus mandamientos Cuando veo a los pecadores siendo disgusto Porque no cumplen tus palabras Ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos Aclamemos todos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio A proclamar la verdad Salvo el sembrador Hoy con nosotros está Escuchemos su voz Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando se acercaba Jesús a Jericó Había un ciego sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba gente Preguntaba qué era aquello Y le explicaron Pasa Jesús el Nazareno Entonces gritó Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Los que iban delante de Jesús Le rogaban para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se paró y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor Que vea otra vez Jesús le contestó Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida recobró la vista Y lo siguió glorificando Y siguió glorificando a Dios Todo el pueblo al ver esto Alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas En este evangelio de hoy El ciego y Jesús Son los personajes centrales El ciego es un excluido Está al borde del camino Como un mendigo Pidiendo limosna Porque vivía en un sistema Que condenaba a los ciegos Y a los leprosos Sobre todo A la no existencia Como afirma el historiador judío Flavio Josefo Que los leprosos y los ciegos Eran considerados personas Muertas en vida Y la presencia Y la presencia Y los gritos del ciego Incomodaba A la gente Que acompañaba Jesús Y ellos trataban De callar los gritos De aquel hombre Pero Jesús Se detuvo Y mandó Que lo trajeran Cuando estuvo cerca Le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Jesús escucha Se interesa No pasa No pasa de largo Jesús es el samaritano Que al ver al herido No pasa de largo Jesús Escucha el clamor De quien Solo Puede gritar Que se tenga compasión Jesús Escucha el clamor Escucha el grito De quien No tiene A nadie Jesús pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? Dice el Papa Francisco Haciendo Una interpretación De este evangelio Que la figura Del ciego Representa A tantas personas Que también Hoy Se encuentran Marginadas Y ¿Cuántas veces Dice el Papa Francisco Nosotros Cuando vemos A tanta gente En la calle Gente necesitada Gente enferma Que no tiene Que comer Que no tienen A nadie Tantas veces Dice el Papa Francisco Nosotros Nos sentimos O actuamos Como la gente Que iba delante De Jesús Se sentían Fastidiada Molestada O se siente O nos sentimos Y dice el Papa El Evangelio Y Gaudium Con referencia A eso Cuando habla De la dimensión Social del Evangelio Que hacer Oídos Sordos Al clamor De los pobres Al clamor De tanta gente Que pide misericordia Nos sitúa Fuera De la voluntad Del Padre Y de su proyecto Y que la falta Y que la falta De solidaridad Afecta directamente A nuestra relación Con Dios Por eso Invita el Papa Francisco A toda la iglesia A todos los cristianos A que estemos Atentos A las necesidades De tanta gente Que pide Compasión Pues pidamos Al Padre Para que nos De la sensibilidad De Jesús Para que Podamos Escuchar El grito El clamor De tanta gente Hoy Que como Aquel ciego Pide Exige Nuestra Compasión Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega Por nosotros Que bien Todos Unidos A tu mesa Que suave Es compartir Con los hermanos Es como Un cuento Fino Que resbala Incienso Que se eleva Tu presencia Más cálido Que el sol De la mañana Más dulce Que la miel De los panales Más fresco Que el olor A hierba Buena Más tierno Que la luna Y más hermoso Que bien Todos Unidos A tu mesa Que suave Es compartir Con los hermanos Es como Un cuento Fino Que resbala Incienso Que se eleva Tu presencia La rama La rama De este árbol Siempre Es joven Los miembros De Jesús Resucitado Un signo De su amor Hacia los Hombres Un sacramento Vivo Que es tu cuerpo Que bien Que bien Todos Unidos A tu mesa Que suave Es compartir Con los hermanos Es como Un cuento Fino Que resbala Incienso Que se eleva Tu presencia Recen conmigo Hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía Que estamos Celebrando Y todas Nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Que esta ofrenda Sea agradable A tus ojos Nos alcance La gracia De servirte Con amor Y nos consiga Los gozos Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Pidemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú eres el Dios Vivo Y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado La huella De tu gloria En el ser humano Creado a tu imagen Y semejanza Tú lo llamas A cooperar En el trabajo Cotidiano Con el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Del universo El universo Lleno Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Gozana Gozana En el cielo Bendito El que viene En nombre En nombre En nombre En nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y su obispo auxiliar Tomás Morel, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate, de un modo especial, en el día de hoy, Tesor Lucía Reyes Cruz, Lady María Rodríguez Gómez, Rafael Bojos, Luis Armando Vircán Rojas, Gladys del Carmen Jacobo, Natividad Peguero, y María del Carmen Espinal. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Compartan un signo de paz. Amén. Cordero, Cordero, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, y danos la paz. Y danos la paz, y danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Vamos a hacer ahora una oración de comunión espiritual para todos aquellos aquí presentes que no pueden recibir a Jesús ahora en la comunión. Igualmente aquellos que nos siguen a través de Super TV 55, Ave María TV y por los medios virtuales. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, Señor Jesús, que cuando te miro, tus ojos penetran, que cuando te llamo, escuchas mi voz. Jesús, que cuando tus manos a mí me tocan, me devuelven vida y siento tu amor. Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, yo estaba perdido, yo estaba olvidado. Señor Jesús, pero tú llegaste con tu inmenso amor. Y me levantaste y me diste vida. Por eso te canto, mi dulce Señor. Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Es tu misterio, Señor Jesús. Oremos al Señor. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar, aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a Super TV 55, Ave María TV, y a todos aquellos que también nos siguieron a través de Facebook Live y YouTube, la transmisión de esta celebración eucarística de este santuario paroquia, a Nuestra Señora de la Alta Gras. Que tengan todos un buen día en Jesús, José y María. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. No estabas ciego, más ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.